La Paterson, escritor y periodista. Jorge, bienvenido. ¿Cómo ves? ¿Qué tal, Joely? Pues interesante. Hay que tomarlos también en su justa dimensión, ¿no? No son ni de cerca una especie de esbozo de gabinete. Habría que tener cuidado de pensar que esto es el equipo con el que eventualmente podría gobernar como presidenta, ¿no? Bueno, habría que asumir, digo, antes de comenzar a comentar los nombres, simplemente interpretar este movimiento, entendiendo que el grueso del gabinete potencial de Claudia Sheinbaum está trabajando en este momento, tanto en el gobierno federal como en el propio gobierno de la ciudad. El grueso del gabinete de Claudia Sheinbaum como alcalde de la Ciudad de México se quedó en sus puestos. Y presumiblemente varios de ellos incorporarían a la Administración Pública Federal cuando lo sea, ¿no? Entonces, este es un equipo operativo de trabajo de la logística de campaña, ¿no? Ok. Es interesante esa apreciación. ¿Cómo lo ves tú, evidentemente? ¿Y los perfiles desde un Mario Delgado, un Monreal, un Adán Augusto, Noroña? Bueno, de entrada, ella tenía que incorporar a algunos de sus rivales, porque son piezas pesadas, peces gordos, diríamos, en términos políticos, que a su vez quedaron huérfanos, es decir, renunciaron a los puestos en donde estaban. Muy difícilmente podían reincorporarse. Entonces, bueno, había el compromiso de incorporarlos, y lo está haciendo con tres de ellos muy claramente, con Ricardo Monreal, con Adán Augusto López, y desde luego con Noroña, ¿no? No está incorporando, en cambio, a Marcelo Ebrard, lo cual tiene implicaciones políticas, ni a Manuel Velasco, el precandidato procedente del Partido Verde. Y creo que tiene sentido, al final es otro partido, esta es la campaña del candidato de Morena, y también tiene sentido lo de Marcelo Ebrard, en donde yo diría que la relación entre ambos va a caminar de puntitas durante un buen rato, con mucho cuidado. Marcelo decidió quedarse, a nadie en Morena le interesa precipitar una ruptura, pero al mismo tiempo, recordemos, Yoeli, el día que Marcelo dijo, me quedo, pero soy la segunda fuerza de este partido, y debo ser tratado en consecuencia, no habían pasado horas antes de que Claudia Sheinbaum saliera con un planteamiento muy firme para decir, aquí no hay segundas, primeras y terceras fuerzas, aquí hay una organización política que se llama Morena, y tiene un mando único. Lo único que faltó decir, y ese mando único soy yo, ¿no? Claro, pero entonces no se ve esa segunda fuerza de Marcelo en esta representación. Hay un miembro, yo creo que es un acto de apatiguador, hay un miembro que formaba parte del equipo de Marcelo en la Cancillería, y está siendo incorporado como Jesús Valdez Peña, como a cargo de temas de la agenda exterior. Yo creo que ese es un guiño de Sheinbaum a Marcelo, al quien no incorpora personalmente, yo creo que no están las condiciones, vamos, para el propio Marcelo, hasta el orgullo de Marcelo sería difícil después de haber dicho, yo no me voy a someter a esa señora, inmediatamente formar parte de un equipo donde evidentemente todos tienen que servir a la candidata, que es esa señora, ¿no? Pero es un gesto conciliador, la incorporación de Jesús Valdez como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Y básicamente yo diría esta segunda parte, porque en una campaña electoral de varios meses, pues poco contacto habrá con organizaciones internacionales como tales, digamos, pero sí hay cada vez más interés en que los candidatos tengan una presencia entre los paisanos, un voto más bien simbólico, porque numéricamente no pinta todavía, pero sí importante en términos de símbolos políticos, ¿no? Ahora, la fila está dando nota política por la presencia y la ausencia de personajes, pero también porque algunos dicen es un evento fifí. ¿Tú cómo lo lees y cómo lo consideras? Esta interpretación de eventos, en fin, no lo veía al cine. Yo creo que es una mezcla, porque está desde Adán Augusto López, que tiene una posición importante, hasta González Noroña, ¿no? Que es, me parece a mí, la gran revelación de la precampaña y sus habilidades como comunicador, la percepción con la que fue manejada por parte de las fuerzas obradoristas como uno de los suyos. Yo creo que lo que está haciendo en este momento, Claudia, es un intento de una mezcla, de una fórmula que, por un lado, le dé cierta legitimidad frente a las diferentes fracciones, de ahí hay niño a Adán Augusto López, al mismo Ricardo Monreal, a esto que decimos de Ebrard, aunque sea por interpósita persona, a González Noroña, para incorporarlos, aunque realmente no formaban parte de su núcleo, el núcleo de Claudia original. Y a él, está añadiendo ella, a este grupo, está añadiendo otros que sí serían más claudistas de origen, la propia Tatiana Cruté, que a pesar de salir del gabinete federal, inmediatamente ella se vinculó a Claudia, Renata, esta chica maravillosa... Renata Turrén, sí. Renata Turrén, que está muy orientada, pues, a los nuevos votantes, tenía que ser una combinación también. Es que esto está lleno de equilibrios, si tú ves hombres y mujeres, tratar de incorporar distintas generaciones, es el caso de Renata, un poco para que le hable también a un votante joven. Pero son tal las variables en juego, que por eso digo, tampoco hay que llevarlo más allá de lo que corresponde, pues, en términos de interpretación, de lo que puede ser su gobierno o no. Este más bien es un juego de equilibrios, tratar de hacerlo eficiente, al mismo tiempo que nadie se sienta desatendido. Y en este juego de equilibrios, bueno, resultan estos elementos. Y aquí, el gran elemento central, obviamente, es Mario Delgado. ¿Por qué se peda? Sí. ¿Por qué? Por la responsabilidad que recibe Mario Delgado. Se trata de un equipo, pero van a tener jerarquías entre ellas. Y está clarísimo que el presidente del partido tendrá un papel fundamental, él sí, en la operación política de la campaña, y quizá, de lo que viene. Es Jorge Cepeda Patterson. Como siempre, te apreciamos estos minutos para el auditorio de Meganoticias. Muy buena noche. Y como siempre, ha sido un gusto. Un saludo para ella. Igualmente, hasta luego. Sabe que puede recuperar las entrevistas en los próximos espacios informativos y en las redes sociales.